Bueno, creo que hay temas, yo sé que usted coincidirá conmigo, que son indignantes. Temas donde hemos alzado la voz, un servidor lo ha hecho y lo seguirá haciendo, y lo he dicho muchas veces, yo no vengo a la televisora o yo no voy a la radio a caerle bien a nadie, a ningún funcionario y menos a funcionarios nefastos que hay dentro de la salud pública. Yo no puedo generalizar, pero sí insisto y sostengo lo que he dicho todos, los 19 años que tengo de periodista lo he dicho y lo seguiré diciendo, ¿hasta cuándo se van a seguir permitiendo que gente nefasta, gente inhumana y gente inepta esté en los lugares de salud pública? Insisto, no generalizo. Yo de verdad quiero agradecer, porque cuando nos quejamos de algo, pues lo difícil es actuar, muchos nos podemos quejar, pero ¿qué se hace al respecto? Estamos cansados de recibir boletines donde la salud pública o el seguro social mandan boletines estúpidos, y así lo digo con esas, con negritas y entre comillas, así lo pongo, boletines estúpidos, diciéndonos cómo prevenir la obesidad. No saben, señores, cómo les agradecemos que nos traten como tarugos. Mejor díganos qué están haciendo y qué sanciones hay para gente dedicada a la salud pública que ha literalmente asesinado gente. Perdón, sé que es un término muy fuerte, pero eso es la negligencia médica. Y yo admiro y respeto a los ciudadanos que se agrupan precisamente para defender este tipo de situaciones. Y lo digo también públicamente, tienen todo mi apoyo, todo mi respeto y todo mi aprecio. Te agradezco mucho a Mariluz Zamora y a Emanuel Reyes, regidor de la Comisión de Salud en el municipio de Villagrán, que estén con nosotros para hablarnos sobre este movimiento contra las negligencias médicas. Regidor, qué gusto, de verdad te felicito. Eres un hombre muy joven, pero me parece básico que hay este tipo de movimientos que como ciudadanos, como autoridades, como medios, todos nos unamos a decir un ya basta a estas porquerías. Felicidades de verdad, Emanuel. Muchas gracias, doctor. Yo te agradezco muchísimo la invitación que el día de hoy nos hacen. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. El día de hoy, la verdad que es muy motivador, por supuesto, que la presencia de Mariluz nos motiva a continuar en la lucha y en el trabajo por defender los derechos de la ciudadanía de Villagrán. Cuando yo conozco a Mariluz me doy cuenta de la situación de esa negligencia médica, perdió a su bebé y me doy cuenta de que existen casos como los de ella en todo el municipio. A la fecha van ya 11 casos, 11 casos que no pueden quedar impunes y que debe de haber justicia. El subsecretario de Salud, Luis Carlos Úñiga, decía que no se le llama justicia, pero yo digo que debe de ser justicia porque ellos ocasionaron la muerte de estos bebés. Y si él no lo quiere llamar justicia, a mí no me importa, a mí me vale. Creo que debe de haber un castigo, creo que debe de haber, además de las sanciones administrativas, porque son tres instancias que ya están llevando estos casos. La primera de ellas fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien latinadamente lo hizo y yo felicito a quienes inmediatamente se pusieron en contacto con las afectadas. Pero por otro lado está justamente el proceso administrativo que debe de hacer la misma Secretaría de Salud y también la Procuraduría que debe de hacer sus investigaciones. Y bueno, hasta el día de hoy creo que la Procuraduría no ha emitido tampoco un resultado, lo mismo que no lo ha hecho la Secretaría de Salud. Entonces sí le exigimos al mismo gobernador, al licenciado Miguel Márquez Márquez y al Secretario de Salud que emitan un pronunciamiento. Ellos dijeron vamos a realizar las investigaciones, vamos a castigar. Al parecer hasta el día de hoy solamente han despedido al director, al doctor Luis Antonio Chimal Cisneros, pero las exigencias de las mujeres que fueron afectadas no se han llevado en su totalidad, es decir, solamente se podría decir que a lo mejor un cinco del cien por ciento que ellos están pidiendo. Y destaco tu presencia por la importancia que tiene que como ciudadanos valientes cuenten con el apoyo por lo menos de alguien de su municipio. Estamos hasta la madre, perdón la expresión, pero es que ¿quién puede soportar ver morirse bebé? Soy la diputada Lupita Rea, denunciaba otro caso en León. ¿Y qué hacen? Nada. Y de verdad, Marilu, no debe de ser nada fácil. Los que somos papás creo que te podemos entender o no entender porque yo creo que es una pena muy fuerte, pero sí podemos intentar ponernos en tu lugar y entender este llamado de ya basta. Tuviste la desgracia de perder a tu bebito, que quiero pensar que es quien hoy te da fuerza para encabezar este movimiento. Sí, de hecho todo empezó por eso porque yo fui una de las víctimas. Yo perdí a mi niña hace cinco meses y es algo que yo no voy a dejar que se quede así. Primero lo empecé por… empecé a hacer esto personal. Cuando comencé en todo este trayecto que hemos tenido pidiendo justicia, he conocido a más mujeres, he conocido a más mamás como yo que hemos pasado lo mismo y es algo muy indignante porque ¿cómo es posible que nos hagan esto? ¿Cuál fue tu caso? ¿Qué sucedió con tu bebito? Y perdóname que remueva sentimientos, pero creo que es importante que el público sepa qué es lo que te tiene aquí hoy buscando justicia y encabezando un movimiento, un movimiento contra las negligencias médicas, que te puedo decir que lo haces en Villagrán, pero habrá muchos otros municipios que se unirán a esto porque estamos cansados de esta porquería de la salud pública. Sí, bueno, a mí me dejaron pasar mi parto, yo cumplía mis nueve meses el 27 de febrero, todo mi embarazo fue saludable, no tuve ningún problema. Yo asisto 27 de febrero a urgencias porque yo tenía mucho vómito, la cabeza me dolía mucho y me atiende la doctora Cristina. Entonces, como anteriormente yo me daba miedo porque yo no sentía contracciones ni nada, yo me hice un ultrasonido en particular. Entonces, yo ese día 27 se lo entrego a la doctora Cristina y el ultrasonido decía que yo tenía de 40 a 41 semanas. Ella lo revisa y dice que todo está bien, que no me preocupe, que todavía me falta. Yo le creí, pues dije, ella es doctora, ella es doctora, ella sabe. Me volvió a citar al siguiente día porque mi bebé traía su corazoncito alterado y otra vez me iba a revisar. Regreso viernes 28, me revisa y me dice otra vez que mi bebé traía su corazoncito alterado, pero que no me preocupe, que todo está bien. Me dejó como dos horas ahí acostada en la cama. Obviamente, sin hacer movimiento, sin hacer nada, su corazoncito de mi bebé se estabilizó y me dijo que me programaba para el 6 de marzo, si no tenía contracciones. Yo empiezo con las contracciones el sábado primero de marzo, pero eran muy leves, no tenía dolor, pero sí era mucho flujo consangrado. Yo voy a urgencias como de 6 a 7 de la tarde, me atiende el doctor Chacón y me dice que voy muy despacio, que apenas llevo uno de dilatación, pero que no me preocupe, que todo estaba bien, que si él me hubiera atendido, él ya me hubiera programado. Me dijo, vente mañana a las 8 de la mañana, domingo 2 de marzo, yo regreso 8 de la mañana, me revisa el doctor Óscar Fernando, me dice que voy abriendo muy despacito, que empiece a caminar para acelerar el parto y que necesita a las 2 de la tarde para revisarme y ya me iba a dejar. Hay que decir que en este lapso tú presentas un sangrado constante. Sí. Yo no soy médico, pero la lógica me dice que si hay un sangrado constante, pues es pásale y vamos a controlarlo, ¿no? No soy médico, insisto, pero criterio. Sí, entonces yo regreso igual domingo 2 de marzo, 2 de la tarde. Al tocar urgencias, yo estaba acompañada de mi esposo, sale una enfermera muy grosera, se llama Elvira. 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 En el hospital de Villagrana. En el hospital de Villagrana, sí, en el área de urgencias. ¿Ahí sigue trabajando? Creo que sí. Fíjate, fíjate nomás. Así es que pues, si me lo hizo a mí que no se le haya hecho a más personas, ¿verdad? Fue muy grosera, muy grosera. No me creía que yo ya fuera con contracciones ni que ya fuera para aliviarme. Ahí en la sala de urgencias me empezó a cuestionar que cómo me dolía, que cómo era el sangrado, que cómo era el flujo y todavía hasta se atrevió a decirme, ¿y de veras te duele? ¿No me estás echando mentiras? Yo enojada, yo le contesté, no, lo que pasa es que mira, tengo ganas de que me metan ahí adentro, como no tengo nada que hacer. En eso pasa el doctor Oscar Fernando, me ve y me hace las señas de que me pase y yo me pasé sin decirle a la enfermera, sin nada, yo me pasé. Me revisa y me dice que apenas traigo tres y medio de dilatación, pero que ya me va a dejar. Él en ningún momento me dijo si iba a ser para parto o cesárea. Me ingresan, revisan todos mis papeles, porque de hecho los doctores, todos los que me vieron revisaron el ultrasonido, porque yo en ningún momento lo dejé afuera, todo el momento traje mis papeles conmigo y me dice que ya me iba a dejar, que todo iba a estar bien. Estaba el ginecólogo, el doctor Servín, Rodrigo Servín. Yo anteriormente había tenido problemas con él, porque cuando yo cumplí cuatro meses, tuve una cita con él y no me bajó un dedo de gorda, que yo estaba gorda, que yo seguro en cada comida me comía yo sola un kilo de tortillas, que yo creo que me tomaba… Ya unas cuestiones muy personales. Sí. ¿Y en qué momento se da esta tragedia? El fallecimiento del bebé, nos comentas que estás el domingo, ¿cuándo fallece tu bebé? Yo me vengo aliviando hasta el lunes, el lunes 3 de marzo me provocan los dolores, le digo pasó el doctor Oscar Fernando, él dio la orden de que se me induciera parto, se va él, ya no me atiende él, llega otro doctor Felipe, igual me decía que iba muy despacio, que no me preocupara. Llega la doctora Rosa Linares, ella fue la que me atendió ya en lo que es mi parto. Horas antes de aliviarme, yo le dije que me revisara, que yo no sentía los movimientos de mi bebé, y ella me dijo que no me preocupara, que yo ya no percibía por las mismas contracciones, que todo estaba bien. Llegó otra señora y se alivió primero que yo, yo salió ella y yo le grité que me revisara, yo ya molesta, me revisa y me dice, ya estás lista, tu fuente ya se rompió, yo le dije no, mi fuente no se me ha rompido, y ella insistía, sí ya, y yo no, es que yo no sentí, no, es que ya no percibes, me pasan a lo que es sala de expulsión para tener a mi bebé, y ya cuando estaba en el trabajo de parto, ya cuando mi bebé iba a nacer, la doctora Rosa me dijo que mi bebé se había hecho del baño adentro, que se había comido su popó y que mi fuente no se había rompido. Casos como este no es el único, no es el único, y aquí lo importante son dos cosas, denunciar y exigir a las autoridades el esclarecimiento total de esto, que estos infelices entiendan, perdón, sí, soy muy grosero, sí, y no digo groserías porque me ven niños, pero me molesta mucho, me preguntaban hace unos días, ¿qué es lo que más te puede molestar de tu trabajo? Ver este tipo de casos, son seres humanos, estos imbéciles tienen que entender que ellos y toda su runfla traga gracias a nosotros, a nuestros impuestos, ojalá se siga levantando la voz, yo le quiero agradecer muchísimo, Mari Lula, lamentablemente el tiempo se nos termina, regidor Emanuel Reyes, gracias, si hay personas que hayan sido víctimas de negligencia médica, se pueden unir con ustedes, pueden unirse a este movimiento, ¿a dónde, Maridú? Miren, nosotros, nuestro movimiento se llama Voces Unidas por un Trato Digno, ahí estamos recibiendo a todas las señoras afectadas, pero rápidamente quiero mandarle un mensaje al gobernador. Gobernador Márquez, sigo esperando, sigo esperando su respuesta, ya estoy cansada de que me mande al subsecretario de Salud Luis Carlos, al coordinador de asesores Héctor Pascual García, yo no sé qué está esperando, ellos me dieron un lapso de 15 días, esta semana se quitan los 15 días, se pasan, si más tardar viernes, yo no tengo respuesta, yo el lunes, empiezo con mi movilización para bloquear la carretera, no me importa, se lo dije y se lo vuelvo a decir en su cara, voy a bloquear la carretera y si tengo que ir a la cárcel por hacer justicia en la muerte de mi bebé, lo voy a hacer y si no le parece, voy a ir a plantarme a los pinos, a ver si Enrique Peña Nieto tiene la capacidad que usted no tiene de venir a resolverlos y por favor ponga a su gente a trabajar, no es justo que nada más estén calentando un asiento y no se pongan a trabajar como debe de ser, porque si ustedes comen gracias a nosotros y espero su respuesta y no me importa, se lo vuelvo a repetir y se lo digo en su cara, si tengo que ir a dar a la cárcel, está bien y sigo esperando, recuerde el viernes se cumple el plazo y voy por usted, también va el coordinador, el coordinador del hospital, el doctor Eduardo Sánchez Colín y la jefa de calidad, porque no nada más es el director Luis Antonio Chimal Cisneros. Pues ahí está, creo que el mensaje es elocuente, es directo y es el mensaje de una madre que perdió a su bebé por esta presunta negligencia médica, reflexiónelo, piénselo, qué opina usted. Gracias, de verdad Marilu, y pues esperemos que este movimiento sirva y sirva de mucho, porque yo me entero de casos diarios, no solamente en Guanajuato, sino en todo México. Regidor Emanuel Reyes, gracias, y no dejen a la gente, de verdad ustedes son representantes populares. Nuestro deber es desquitar el sueldo y queremos desquitar los beneficios de la población. Y tienen la obligación también de ver, como lo estás haciendo tú Emanuel, felicidades de verdad y que este movimiento siga para bien. Vamos a una pausa comercial, regresamos.